Whatsapp se toma como una red social porque justamente interacciona las personas. Hoy las redes sociales siguen teniendo el mismo rol que tuvieron siempre, pero ahora se incorpora este nuevo canal que es más incontrolable, digamos. Porque en las redes sociales la misma gente, los mismos usuarios, son los que le mienten o limitifican una fake news, pero por Whatsapp es mucho más peligroso. Y la verdad que no es momento para hacer esto. O sea, no es momento ni siquiera que tengamos, es triste que tengamos que estar hablando de fake news en momentos como este donde la sociedad debería estar informada. En la costa tienen la suerte de que tienen un municipio que se puso al frente en el momento cero, que hay información oficial prácticamente en tiempo real. Y tienen que entender también quienes generan este tipo de fake news, que lo hacen regularmente en campañas electorales y lo usan para cuestiones políticas, que lo que están generando no es simplemente una noticia falsa. Están generando un problema muy grande en la sociedad. Porque estamos todos en cuarentena. En un estado donde la humanidad, como la conocemos, va a cambiar, y la gente lo sabe, donde nunca estuvimos en una situación como esta, y la ansiedad, los nervios, la angustia, son muy latentes. Y cualquier noticia falsa, por más hasta de broma que se quiera hacer, es muy peligroso, lo hace muy mal en la sociedad. No es algo menor, no es una campaña política donde pasó la elección y ya se terminó el tema. Acá estamos hablando de que están afectando a lo que se llama la psiqui social. Entonces, me parece muy peligroso lo que se hace, y creo que los usuarios, la gente, la gente que nos está escuchando ahora, la gente que viene a las redes sociales, tiene que tener un grupo de cabeza fría y empezar a informarse, a consumir información o que validen únicamente la información por los canales oficiales del gobierno. Acá no tiene que haber banderas políticas, te puede o no gustar el intendente, te puede o no gustar el partido político. La realidad es que hay una sola información, que es la oficial, es la que se debe conservar. Al igual que los países utilizan información oficial de la OMS, los ciudadanos tienen que consumir únicamente la información del gobierno, no replicar eso y no creer ni siquiera visualizar otro tipo de información, porque por más práctica que puedas llegar a ser, no es oficial. Y hoy tenemos que informarnos exclusivamente de manera oficial.